Yeah, come on, Carnaval del Águilas 2011, con el traje de Edward Manos Tijeras, con Porcho que está muy loco maquillándose, haciendo un pásame la botella, melocotón, le queda media hora para recogerse, pero va a empezar a ver ya. Y empieza el estribillo. Vamos ahí. Yeah. Y va. Y va. Hay que matarla. Hay que matarla. Voy a beberme lo de ella. Tócale miña. ¿Quién va? ¿Quién va? Cuenta. Cuenta. Uno. Two. Three. Y va a beberme la botella. Lleva de Lorna. Voy a beberme. Esa la mato yo. «¿Quién va?» Porcho, le toca al porcho. Esa la mato yo ahora. Vamos ahí. Toma 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 Toma, Angie. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Machu! ¡Pinares! ¡Pinares! ¡Déjame algo, ¿no? ¡Déjame algo! ¡Machu! Se ha hecho una serie con 200 kilos de pecho ¡Machu! 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 ¡Machu!